Estamos a menos de 5 días de que termine este año, y como tal, es el momento en el que las personalidades del mundo astral comiencen a dar a conocer sus puntos de vista y predicciones para el año 2019. Una de las figuras más respetadas en este ámbito es Moni Vidente, quien ha logrado catapultarse como la astróloga más famosa de México, pues sus acertadas predicciones siguen sorprendiendo a propios y extraños. A unos días de culminar este 2018 lleno de eventos, Moni Vidente el futuro de los 12 astros para estas últimas horas y brindó el destino de los signos con grandes consejos. Aries la luna estará en cuarto menguante y eso provocará que te estás conectes de forma astral a un nivel inimaginable, pues reflexionarás sobre el dar y recibir de un modo más profundo. Tauro En estos días aprovecha la inercia a tu favor y ayuda a los demás en lo que puedas, notarás que las cosas hechas con el corazón se regresarán a tu favor. Tauro En estos últimos días del año la luna se pondrá de tu lado y eso se reflejará en tu trabajo y tu salud. La energía en estos días también te indicará que debes cuidarte de las personas que te rodean. En este fin de año tendrás en claro que la reflexión y el análisis serán tus aliados para que cierres ciclos y comiences con todo el próximo año. En este fin de año tu corazón estará abierto a todas las posibilidades que van desde una nueva amistad hasta un romance. Tauro Cáncer La ubicación de Marte en tu signo provocará que tengas un cierre de año muy interesante, pues cada decisión que tomes marcará pauta en todo lo que hagas en 2019. En estos últimos días de 2018 tendrás la oportunidad de encontrar el cariño, amor y aprecio de tus amigos y familiares, eso sí, debes abrir tu corazón para recibir muchos sentimientos. Tauro Cáncer 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 Cáncer